¿Qué es la praxis que tienen las empresas? Pero esta praxis que tienen las empresas necesitan de talento. Y hasta ahora, evidentemente, nosotros, y ya dentro de mi sector, ejecutamos servicios. Y ejecutamos servicios donde el elemento fundamental, el atributo fundamental del servicio es la relación entre el proveedor y el cliente. Una relación que no nace después de la venta, sino que se inicia desde el momento que concibes el valor que se va a realizar. Y por lo tanto, necesitamos formar a los profesionales en esta gestión del diseño, de la construcción y del despliegue de un servicio, ¿vale? Para poder realizar ese valor. Y como no existe esa formación en las universidades, pues los formamos internamente. Pero esta formación es muy larga y está muy basada en la experiencia del día a día. Luego volvemos al concepto de arte. Y a estos profesionales hay que implicarles, hay que inyectarles e implicarles en el concepto de ciencia. Y por eso, y vuelvo a vuestra responsabilidad como docencia, es muy importante empezar a formar personas que desde el inicio entiendan estos conceptos. Y desde el inicio piensen en estos conceptos de forma sistemática. Y que la realidad del día a día no anule la necesidad de la creación de esa sistemática. Y por eso es importante empezar a formar estos profesionales que hasta ahora no se han formado. Este tipo de profesionales tienen unos perfiles muy multidisciplinares. Donde no solamente tienen que saber de matemáticas, que sí. No solamente tienen que saber de humanidades, que sí. No solamente tienen que saber de leyes, que sí. Sino además tienen que saber de relaciones sociales. Tienen que saber de formalizaciones. Y tienen que saber de comunicación. Ese es un perfil muy variado. Pero es un perfil que se puede construir. Y es la responsabilidad, y creemos que es la responsabilidad de la universidad, la creación de ese tipo de perfil. Me parece muy interesante de lo que has contado. Algo muy rescatable también es el tema de la colaboración universidad-empresa que has dicho. Porque sí es verdad que yo creo que la universidad sola, sin el saber, el quehacer diario y el conocimiento de la empresa, pues va a ser muy difícil. Sobre todo cuando es una ciencia que está todo por construir. Eso me parece muy interesante. Y sí quería preguntarte también, antes de terminar, tú lo has mencionado antes. Pero es verdad que IBM fue un poco también la pionera en la creación de otra ciencia, que fue las ciencias de la computación. Apoyasteis de una manera muy clara la formación, los primeros grados en las universidades. Y bueno, pues al principio tampoco entiendo que tampoco fue fácil. No sé hasta qué punto la sociedad lo entendía. Yo soy ingeniera informática y recuerdo que lo estudié, pues porque alguien me dijo, bueno, hay una cosa nueva, yo no sabía muy bien de qué iba, aparte que tiene mucho futuro. Hoy en día algo que antes era desconocido por la sociedad se está convirtiendo en prácticamente pues cultura general. Se está introduciendo la programación en las escuelas de primaria y de secundaria. ¿Cómo veis el impacto de las ciencias, de los servicios de aquí a un futuro medio, largo plazo? ¿Creéis que puede tener el mismo impacto social que ha tenido las ciencias de la computación? Yo estoy convencida, yo estoy convencida porque cada vez más los espacios de co-creación entre el cliente y el proveedor son las líneas que definen las fronteras entre cliente y proveedor cada vez están más desdibujadas y cada vez más existe ese espacio de co-creación. Fíjate en cosas como tan fáciles que nos parecen como muy sorprendentes por un lado y por otro lado curiosas, pero ya existe en muchos, hay muchas compañías de productos que invitan a sus clientes a hacer el diseño de unas zapatillas o hacerse el diseño de una camiseta. Estos son ejemplos muy tangibles, pero fijaros que representan muy claramente lo que es la cooperación y colaboración entre el cliente y el proveedor para la consecución del bien que es la zapatilla. Que podría ser un producto, pero lo acabamos de convertir en un servicio. Entonces, como vamos por ahí y cada vez además la complejidad de los sistemas donde estamos imbuidos es mayor, es decir, dando un gran salto entre el dibujo de una zapatilla y cómo la transformación, por ejemplo, de los sistemas sanitarios necesitan en esa evolución hacia lo que es la medicina personalizada, necesitan de la integración del paciente y el médico, además de embullir en esa integración al sistema sanitario donde se encuentran el paciente y el médico. Por lo tanto, esta evolución conlleva a que cada vez más vamos a necesitar de este conocimiento de la ciencia de los servicios. Ahora digamos que no es tan obvio, porque todo lo que empieza no parece tan obvio y no parece que hiciéramos que las cosas fuesen mucho más deprisa de lo que van. Yo me gustaría contestarte a esta pregunta que esto está pasando ya y que ya la sociedad entiende que la ciencia de los servicios es algo imprescindible para su evolución, pero todavía no está pasando. Pero vamos a ir ahí. Y de nuevo, a mí me gustaría repasar los ejemplos, no solamente el ejemplo de la computación, de la ciencia de la computación, sino el ejemplo de la ingeniería industrial. Y yo creo que en los próximos 10 años la ingeniería de los servicios estará dentro de nuestra sociedad, igual que tenemos a una ingeniería industrial, a una ciencia de la computación dentro de nuestra sociedad. Elisa, en realidad es cierto que los servicios están marcando un poco nuestro día a día y que son el motor de la economía en los países desarrollados. Quizá uno de los principales interesados deberían ser los gobiernos. ¿Os costa que haya implicación por parte de algún gobierno en la promoción de este tipo de ciencia? Estados Unidos está muy implicado en el concepto de la ciencia de los servicios. Y la verdad es que yo creo que es el gobierno más implicado. También puede que sea el gobierno que más afectado está por los conceptos de la globalización y de la evolución de los sistemas que ellos mismos han ayudado a ir creciendo dentro de nuestra sociedad. A mí me gustaría ver más gobiernos implicados. A mí me gustaría ver cómo en un país como el nuestro, donde somos un gran jugador, somos el primer jugador en turismo, que es un concepto de servicios puro. Somos un gran jugador en turismo, donde hemos creado conocimientos muy fundamentales y donde además somos capaces de demostrar que tenemos un sistema sanitario que da cobertura a muchísimas personas y que trabaja de forma muy eficiente. Todo es mejorable, por eso necesitamos la ciencia de los servicios, para hacer que las cosas sean mejorables de forma sistemática. Tenemos unos servicios de transporte en donde somos una referencia, por ejemplo, en la alta velocidad, que es un servicio. Creo que somos un país que tenemos muy buenos ejemplos y una economía basada en este concepto del servicio. Y deberíamos buscar, gracias a ejemplos como el de la universidad, deberíamos buscar, y gracias a ejemplos como empresas, como Eulen o como Melian, todos juntos buscar más apoyo de las administraciones públicas, porque la administración pública en sí misma es un servicio. Por lo tanto, la respuesta es, hay un país que de forma directa está involucrado en el concepto de la ciencia de los servicios, hay mucho interés en las universidades, por ejemplo, en Inglaterra. Hay varias escuelas de negocios, como el Imperial College, muy embriagado en la ciencia de los servicios, y yo creo que en este país esta es una asignatura pendiente que tenemos que liderar y que tenemos que ayudar para que la administración pública ponga foco en este tema. Muy bien, Elisa, pues muchas gracias. Con esto terminamos, como siempre ha sido un gusto hablar contigo. Un placer. Y quiero agradecerte especialmente que nos hayas dedicado este tiempo, sabemos que tienes una agenda complicada, pero tu presencia en este curso era ineludible. Hay que hacer un esfuerzo todos, creo que esto es uno de esos cambios fundamentales en los cuales hay que participar y dispuesta a apoyar todo lo que sea necesario. Pues muchas gracias. 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 Gracias.